Tengo la piel canela, muy dulce y suave como la miel Al tacto soy fresca brisa, que te acaricia con su vaivén No sé de dónde vino mi color, si la lujuriosa luna que sedujo al sol Pues muy ambiciosa ella, quería una hija canela que fuera pura canela Y aquí estoy yo Si miras en el ocaso, llamas de fuego al atardecer Es mi piel en el regazo del cielo, jugueteando hasta el amanecer Semblante que despliega en el miezo del pintor Valiosa obra de arte, de magia destellante al golpe del tambor Prende antorcha fulgurante, así es mi piel canela De un matiz hechizante y pócima y agante Soy piel canelita, canela ardiente, corre por mis venas Soy piel canelita, llevando el ritmo de lo que te oxigena Con mis caderas ondulantes, cuando camino muevo el piso Y mis gafes ojos profundos, como agua de sal Y en tu mirada yo me quedo sin piel canelita Tengo el tumbado Violento de mis ancestros Y un pelo caobalizo, que ni les cuento Y un crespo en medio, que se coló Pa' que nunca olvide De donde vengo yo Y si uno de mis ancestros Era un esclavo negro a sabache Enamorando a una ama blanca En medio de la noche Cuando era fantasía Luchar por sentimientos Soñar lo que hay hoy día Solo era puro cuento Como un tesoro dorado macizo Se me dio este color cobrizo Que más de una lo quiso Que más de una lo quiso Para que sepan Y quede claro Que la receta Se ha terminado Sus ingredientes Unen culturas colonizantes Con una raza indígena pura Y de esclavos negros desafiantes Esa sangre Es la que corre por todas mis venas Alimenta mi belleza latina Y siempre estaré muy orgullosa de ella Para todas las canelas Que aman su color A las lisas y a las crespas Que tienen este flow Ve las rutas de Colombia Les trae esta canción ¡Ay, candela! Soy fiel canelita Candela riente Corre por mis venas Soy fiel canelita Levanta el ritmo Que lo que te oxigena Con mis caderas Son durante Cuando camino Muevo el piso Y mis cabezos Ojos profundos Como aguasar Y en tu mirada Yo me quedo Soy fiel canelita Tengo el tumbao Violento De mis asentos Y un pelo Cabezos malizos Que ni les cuento Y un riesgo en medio Fiel se coló Pa' que nunca olvide De dónde vengo yo 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 Cuando mi padre me dio Mi hijo El dolor salió Esta canelita llegó Por ser Sin necesidad de sol Por ser tu mambo Lento Que viene de mis ancestros Para ser ríos amantes Voy conquistando a toda mi gente Hermoso color El cobrizo Es un olor Con el dolor en mi piel Que más de una lo quiso 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 Se ponen a aguantar sol Pa' tener este color Rojitas como camarón Por tener este color Rojitas como camarón Por tener este color Como nuestra piedra Candela que quema En el lienzo de mi piel